Todo lo que existe es expresión de Brahma, pero ¿cómo ha llegado a existir? ¿Cómo se ha hecho el mundo? De Brahma, el divino, el sobre terrenal, emana maya, que es el mundo terrenal. La doctrina hinduista lo expresa así. En Brahma está, como en una simiente, la energía vital. Cuando ésta, en la creación del universo, comienza a dar señales de vida, la energía vital se convierte en maya, el mundo material que nosotros percibimos con nuestros deficientes sentidos. Así, maya significa apariencia, ilusión. Cuando maya fluye de Brahma, se parece al calor del fuego. Ciertamente el calor no es el fuego, pero es irradiado por él, y sin él no puede subsistir. Brahma, creador, con Shakti, la diosa de la fecundidad. De acuerdo con la cosmología hinduista, el universo que Brahma irradia comprende un ciclo de unos 4.320 millones de años, al fin de los cuales es destruido por el fuego o por el agua, y maya vuelve al corazón de Brahma. Nace un nuevo universo. Este proceso se repite una y otra vez, eternamente. De la relación entre Brahma y maya, no se desprende sencillamente que Brahma sea Dios y maya el mundo. Por el contrario, hay que decir que en el mundo, con todos sus vivientes, los fenómenos y las formas de las cosas, en todo, están Brahma y maya, como en estas piedras aquí veneradas. Brahma es el único, absoluto, impersonal, indivisible, incambiable, más allá de la acción y de la inacción, más allá del bien y del mal. Maja, en cambio, es el mundo de las cosas contrarias o de las antinomias. Se manifiesta en el trabajo y en el descanso como cosas contrarias. En el hombre y la mujer, en lo bueno y lo malo, en el placer y el dolor, en el calor y el frío, en la guerra y la paz, en el pobre y el rico. Los contrarios quedan superados en el moksha. El moksha está más allá de todas las contradicciones. Es paz y descanso en Brahma. Cuando uno ha alcanzado este estado o situación, el mundo ambiental desaparece y se consigue la tranquilidad total. Así, la meta suprema del hindú consiste en la extinción de los contrarios o antinomias y en conseguir aquello que no tiene en sí mismo ninguna contradicción o tensión interna, es decir, la paz y el descanso en Brahma. La experiencia de esta paz es inefable. Si el hombre piadoso intentara explicarla, entraría de nuevo en las contradicciones. De hecho, en el hinduismo no hay instrucciones ni preceptos. En la búsqueda de la paz se integran los ideales de la ética hindú, camino que conduce a Brahma, pureza, verdad, dominio de sí mismo, no violencia, misericordia y compasión hacia todo viviente. El respeto religioso a todos los vivientes es debido a que los hindúes ven a Brahma en todas las realidades que constituyen el mundo. Puede ser una piedra, un árbol, un río, un ave, una hormiga o una vaca. La mayoría de los hindúes piadosos son vegetarianos. Característica única en el mundo es la veneración de los hindúes por las vacas. Estas se pasean libremente por las ciudades y los campos en un país donde millones de humanos mueren de hambre. Las vacas son una especie de animales legendarios. Son los rayos luminosos de la aurora, las manchas del sol, los rayos perdidos del sol. Matar una vaca es más grave que un homicidio. Se lee en los antiguos libros sagrados. Quien mate una vaca irá al infierno tantos años cuantos pelos tenía el cuerpo de la vaca. Vemos aquí un templo dedicado a las vacas en Ahmedabab. Este lugar, donde la mentalidad extranjera vería un gran establo, es un templo dedicado a las vacas. De la leche que los sacerdotes ordeñan, se fabricará un queso sagrado. El suero sobrante será agua bendecida para el servicio religioso de los fieles. Las mujeres recogen cuidadosamente el estiércol de las vacas, lo amasan y lo ponen al sol. El estiércol seco de vaca constituye un apreciado material de construcción y es utilizado como combustible. Llama la atención también el respeto religioso a las serpientes. En la India se conocen más de 300 variedades. Las gentes les traen comida a la entrada de sus guaridas. Si una serpiente se desliza al interior de una casa, le ponen de comer y se guardan mucho de ahuyentarla. Entre los animales sagrados se cuenta el elefante. Los hindúes más rigurosos tachan de sacrílegos a los que utilizan elefantes para trabajar. También las pequeñas hormigas son tenidas en gran veneración. Vacas, monos, serpientes, elefantes, hormigas, ratas, no son más que un ejemplo del amor que los hindúes sienten por la creación a causa de Brahma. Esta escena nos ofrece una idea del extremo a que llega la veneración a los animales. La gente sencilla se entretiene en alimentar los vivientes para nosotros más desagradables, como pueden ser las ratas. Un hombre verdaderamente religioso renuncia al mundo y se dedica exclusivamente a Brahma. En la India se encuentran por todas partes los sadhus, los monjes hindúes. Alejados del mundo, los sadhus viven dedicados exclusivamente a la meditación. Comen una sola vez al día de la caridad de la gente piadosa. Esta disciplina del cuerpo, del alma y del espíritu se llama yoga. El yoga se propone el dominio sobre el cuerpo y sus funciones para liberar al espíritu en orden a someterlo plenamente a Brahma. El camino del yoga tiene ocho partes. Conducta moral irreprochable. Pureza interior y exterior. Dominio de ciertas posiciones del cuerpo y manera de sentarse. Dominio de la respiración a voluntad. Liberar la atención de las impresiones de los sentidos. Fijación del pensamiento. Meditación. Contemplación absoluta. Nuestra mentalidad occidental nos conduce a fijarnos solamente en lo más externo del yoga. Es un craso error situar a los yoguis en línea con los prestidigitadores, encantadores y fakires. Cuando el yogui se ha desconectado de todas las sensaciones ha llegado al estado más alto de meditación. Se encuentra entonces más allá del tiempo y del espacio, de lo bueno y de lo malo, de la familia, casta y patria. Dicen los escritos antiguos. Como los ríos que al desembocar en el océano se liberan del nombre y figura, así el sabio entra dentro del divino supremo espíritu sin figura y sin nombre. Aquí tenemos la fotografía de un yogui en meditación. Los círculos en columna plasman la teoría de los kakras, diversos centros del cuerpo sutil que conducen progresivamente a la espiritualización. Un rito muy importante en la religiosidad hindú es el baño sagrado. A la salida del sol todos los hindúes se bañan en un río o estanque. El agua es sagrada por su poder purificador. El río más sagrado es el Ganges. Lo llaman nuestra madre Ganges. A la orilla occidental del Ganges se asienta Benarés, la ciudad religiosa centro del hinduismo. Los hindúes van allá en peregrinación para visitar los innumerables templos y tomar el baño purificador en el río sagrado. Cuando un hindú piensa que sus días están contados viajará por poco que pueda a la ciudad santa de Benarés. Allí esperará el más grande acontecimiento de su vida la muerte. Por ella confía liberarse definitivamente de la larga cadena de reencarnaciones para llegar a alcanzar finalmente el Moksha. Por las calles de Benarés pululan los ancianos, enfermos, viudas e innumerables peregrinos de toda edad y condición. Unas anchas escaleras de piedra distribuidas a lo largo de toda la ciudad bajan de los templos hasta el río. Los escalones se llaman Gats y en ello se lee en inscripciones que ambientan la actitud religiosa de los que por ellos van o vienen del baño sagrado. Los hindúes esperan conseguir la purificación de todos sus pecados mediante un baño a la salida del sol en las aguas santas del río. Todos los hindúes desean morir en Benarés. Los que allí mueren son trasladados a la orilla del río. Se prepara una hoguera y el cadáver es incinerado. Día y noche arden estas piras a la orilla del Ganges. Ambiente siniestro para los occidentales. Ceremonia festiva para los hindúes. Las cenizas del muerto son recogidas y trasladadas en barca al lugar santo a la Abad donde las aguas azules se unen con las oscuras del Ganges. Allí con pétalos de flores las cenizas son esparcidas sobre el agua. Música 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 Gracias por ver el video.